Bueno, vamos a darle la bienvenida En este caso, vamos a comenzar hablando sobre uno que terminó hace muy poquito Que tiene que ver con la gestión del gobierno actual Bien, 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 como comentaba, sí, empezamos un ciclo de entrega de informes En el Canal 4, de informes de opinión pública Sobre diferentes temáticas de interés social Tanto políticas como sociales Y, bueno, las temáticas van a ser muy diversas El comienzo del ciclo empezó más con temas de vacas políticas Básicamente se presentó inicialmente intención de voto Y luego evaluación de la gestión general del gobierno Que es lo que aparece en pantalla Que, bueno, que fue una de las últimas presentaciones Y que es el resultado de una encuesta nacional a la población En la cual se le pregunta ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno nacional encabezado por Tavares Vázquez? Es decir, ¿cómo evalúa la gestión general del gobierno? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo se siente en relación a la misma? Bueno, y las respuestas pueden ser negativa, ni negativa, ni positiva Positiva o el tradicional no sabe, no contesta ¿Cuál es entonces la...? Primero te pregunto, ¿cuántos fueron los consultados en este caso? Es una encuesta telefónica, telefonía celular a 600 personas 600 personas de todo el país De todo el país, sí, manteniendo cuotas de sexo, de edad por departamento, etc. Y el margen de errores pequeños de más o menos 4% Y como se ve en la placa, los uruguayos en la actualidad En realidad en la última semana de diciembre Que fue cuando se realizó la encuesta Se encuentran relativamente divididos en lo que es el apoyo A la gestión general del gobierno nacional Un 28%, casi uno de cada tres Expresa que está satisfecho, muy satisfecho Con la gestión del gobierno Un 36% de la población expresa Que se sienta ni satisfecho ni insatisfecho Es decir, aún no se encuentra satisfecho Pero tampoco se encuentra insatisfecho Es un poco más también de un tercio Y un 35% de la población Se encuentra insatisfecho o muy insatisfecho Con la gestión del gobierno Como veíamos, está bastante dividida la cosa Si uno ve la serie histórica Es decir, cómo ha evolucionado la evaluación De la gestión del presente gobierno Es bastante estable Es decir, los niveles de aprobación Se han mantenido en el entorno de 28 y 29 puntos En este caso, el cierre del 2016 Es de 28 puntos Que es un nivel de apoyo moderado o bajo Se podría calificar de ese modo Especialmente si uno lo compara Con los niveles de aprobación Que alcanzaban los primeros dos gobiernos Del Frente Amplio Que al término del segundo año de gobierno Disponían de un 50% Ahí lo ven Esto es la serie más bien Desde el presente gobierno Exactamente Es decir, de lo que fue De septiembre de 2015 A diciembre de 2016 Las variantes que ha tenido entonces Las diferentes impresiones Pero más o menos está Digamos, no hubo cambios Hay una leve caída Que es un síndrome positivo Del porcentaje de insatisfechos Con la gestión del gobierno Y como te comentaba Saliendo de esto Esto muestra lo que es la evolución De la aprobación Con el presente gobierno Si uno la compara con Los gobiernos anteriores Está a 20 puntos por debajo Aproximadamente Estaban en torno del 50% Tanto el primer gobierno De Tabareo Vázquez Como en el de Mujica Al término del segundo año Claro Nosotros lo calificamos Como moderado o bajo Si lo comparamos con eso Si lo comparamos con otros gobiernos Anteriores Ahí está Son En algunos casos Son niveles que Son similares A los de otros gobiernos Incluso hasta más altos Si lo comparamos con algunos gobiernos De la región Hasta pueden ser altos Incluso pensando Por ejemplo En los índices de aprobación De Brasil Vamos a otro aspecto En este caso La percepción Digamos Negativa En lo que hace A la gestión Bueno ¿Por qué motivos creen Que la gestión del gobierno Es negativa? Y esto Contextó la gente Bien Aquellos que están insatisfechos Con la gestión del gobierno También se les consultaba ¿Qué aspectos Son los que Provocan La insatisfacción? Es decir ¿Qué cosas son las que No le gustan Del actual gobierno? Y Ahí como ven En color rojo En la placa Los aspectos Más reclamados Tienen que ver Con Sí Con temáticas Ya recurrentes Que Que son bastante Sonadas En la opinión pública Como ser el tema De la inseguridad Y problemas En la educación Después Hay una serie De motivos También de insatisfacción Que tienen que ver Con temas económicos La población Insatisfecha Se queja De los precios Altos Sueldos Bajos Básicamente Que no le dan Los ingresos Para lo que son Los precios Y de la falta De empleo También un porcentaje De la población Que reclama El aumento De los impuestos Y las tarifas Así Como Hay quienes Se quejan De una mala Gestión Y mal manejo De los recursos En un contexto En el cual Lo económico Está más complicado Claro También hay quienes Expresan Que no ven Logros Como que ven Que el gobierno Se encuentra Relativamente Estancado Como que no Han habido Grandes cambios En el actual Gobierno Y también Que se han incumplido Promesas Y también Un 10% De la población Expresa Que el gobierno Actual No protege A los trabajadores Y que es Asistencialista Con los que no Trabajan Eso también Es otro motivo Por el cual La población Insatisfecha Expresa sentirse Insatisfecho Con el gobierno Un porcentaje Que Digamos Destaca Buenas y malas Pero que Dice que Todavía le quedan Apuestas Exactamente Hay un cuarto De la respuesta Que tiene que ver Con eso Que me faltaba Mencionarlo Que es Hay cosas buenas Y malas Pero todavía Falta Todavía no llegamos Ni a la mitad Del ciclo Del gobierno O sea que Es importante Esperar Y en este caso Vamos a ver Los aspectos positivos Que destacaban Los consultados Entonces en este informe De opción consultores Bien Aquellos que están Satisfechos Con la gestión Con el gobierno Destacan Por una parte La situación económica Que es buena Que los salarios Y el empleo Es abundante Ese es el principal Motivo De satisfacción Entre aquellos Que apoyan La gestión Del gobierno Especialmente La comparan También con otros Tiempos Y dicen Estamos en un Buen momento Económico También vinculado A lo económico Una parte Una porción De la población Señala Que a pesar De que La región Está en problemas Económicamente Uruguay Se mantiene bien Y eso lo destaca De la gestión Y es un motivo Para estar satisfecho Después hay otros Aspectos Que tienen que ver Más con la forma En que el gobierno Lleva adelante La gestión Y ahí se destaca Por ejemplo El liderazgo La seriedad Y el profesionalismo Con que trabaja El gobierno Otra porción De la población Expresa Que el actual Gobierno Es mejor Que los gobiernos Anteriores Comparándolo Principalmente Con los gobiernos De los partidos Tradicionales Y también Con el anterior Gobierno En menor medida Pero también Con el gobierno De Mujica Y también Destacan Que se han logrado Paulatinas Mejoras Y logros También hay Entre quienes Están satisfechos Se destaca Que son gobiernos El actual gobierno Es un gobierno Cercano a los trabajadores Y que es sensible En lo que es Desarrollar Políticas sociales Y Llevar adelante La agenda De derechos Esos son otros Esos son otros Aspectos Que se mencionan Después hay un porcentaje Que también Expresa Que hay cosas Positivas Y negativas Pero que aún Falta Lo mismo Que veíamos Entre los insatisfechos Y otros Que dicen Que están satisfechos Pero no tienen Muy claro Por qué están satisfechos Se le pregunta El motivo Y no No expresa motivos Para cerrar este espacio Un resumen entonces O una conclusión De este informe Bien Al término Del segundo año De gobierno Bueno El actual gobierno Se posiciona Frente a la opinión Pública Con niveles Moderados Bajos De aprobación Sin duda Es un momento Clave Digamos Lo que resta De gobierno Si se quiere Sí Volver Digamos A los niveles De aprobación Que obtuvo En anteriores gobiernos Las temáticas Como la seguridad Aspectos económicos Que como ven Son fundamentales Educación Entre otros temas Van a ser muy importantes Para lograr Transformar Digamos La insatisfacción En el porcentaje Que aún hay De insatisfechos Y lógicamente Lo que es la aprobación Del gobierno Es muy importante Ya que Empodera Al gobierno Frente a su fuerza política Le permite alinear Mejor A su fuerza política En el desarrollo De políticas Así como a la oposición Lo dejan Con un mejor posicionamiento Frente a la oposición Y frente a la opinión pública Para llevar adelante Transformaciones Y logros Es decir La aprobación Además Es un indicador De calidad De gestión Ya que El gobierno Trabaja Justamente Para la población Y por lo tanto La aprobación Es un indicador importante También Es un aspecto Que le da fuerza A los gobiernos Al momento De desarrollar Las políticas Por alineación De las fuerzas De los distintos partidos Tanto De su fuerza política Como de la oposición Se dice que es un año Visagra Que aparte Bueno Es el año Donde se asigna El gasto También Y para el resto Del periodo Así que bueno Estaremos siguiendo De cerca Tus informes Y los informes De oposición consultores Agustín Gracias por estar Esta mañana Un placer Gracias Cristian